Hoy preparamos judías verdes con tomate y jamón. Lo primero cortar las puntas, quitar la hebra, trocear la judía verde, cocinar las judías en agua hirviendo, en una olla ponemos aceite, ajo, lo rehogamos, ponemos el puerro picado, damos unas vueltas, incorporamos tomate rallado, lo rehogamos todo que se sofría, ponemos el jamón, lo rehogamos, un chorro de vino blanco, salsa de tomate, rehogamos todo, incorporamos ahora las judías ya cocidas y un consejo, poner un poco de agua de cocción, dar unas vueltas, taparlo y cocinarlo un par de minutos y quedarán estas judías deliciosas. Sígueme para más recetas.